Saca la piedra que llevas ahí, ese instinto salva que es que me gusta Cuando se pone de parda que empiezo a mirarla, la tela me raca y seguimos aquí Oye papi, vamos con mis amigas para el paro Supera toda la timidez, dímelo al revés Y puede que esta vez tú sepas convencerme a amanecer Y decirte que más nunca yo quisiera perderte Y si haces esta es mi invitación, yo te espero en mi habitación Para darte sexo y pasión, tú eres tentación, conmigo la pasas mejor Corpe por pensar en ti, corpe porque te elegí Mi voz, mi son, mi aire Ay amor, se acabó Quiero verte desde mi retrovisor Me falló la ecuación Mejor me quedo sola Y me voy pa' la calle Voy a vivir mi vida loca Quiero caminar de tu mano, lo que me resta de camino Que los cumpleaños que me faltan siempre No pases conmigo Hola, te prometo que amaba estar sola No olvidaré llamarte a cada hora No olvidaré llamarte, bebé Te cuenta uno, dos, tres Y ahí yo estaré Déjame, déjame Déjame, déjame Déjame, déjame Y yo Voy repando por tu piel Por tu amor Baby, yo daría lo que sea Sería tuyo cuando tú quieras Solo tengo que ir a encontrarte Quisiera Quisiera Tenerte cada primavera Poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera Cuidar tus sueños Y así quisiera Obstigarte cada segundo Y a su guión borrar un punto Quisiera ser como tú Así de indiferente Y así como eres tú Así de egoísta Tal como eres tú Quisiera convertirme Poder ser como tú Check it, check it, check it Check it, check it, check it, check it Check it, check it, check it Check it, check it, check it, check it Check it, check it, check it, check it Como ves Dame una vueltita otra vez Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor Y el que te lo da hoy Si me dices que me amas No te voy a creer No Tú me dices que me quieres Y no puedes ser fiel ¿Quién será mi amor? Tú solo Que nunca, nunca amor te falla Dímelo, dímelo Si te vas Yo también me voy Si me das Yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti A mi manera Despelucado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato Desesperado Una cartita que yo guardo Donde te escribí Este sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Lo viendo por ti Lo viendo por ti Lo viendo por ti ¡Adiós! Gracias.